En el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y GASPO Operativo, operativo, entre paréntesis, pone, organismo que fue creado con dicho propósito en el artículo 25, facción primera, de la ley de coordinación fiscal. De coordinación fiscal. ¿Dicho fondo depende de la Secretaría de Educación Pública? De la Secretaría de Educación Pública Federal. Y no proporciona una partida presupuestal que lo dirija para la plana presupuestal específica para el pago del auto que condenan al pago de la prima antigüedad establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, junto y seguido, hago manifestaciones escritas para ahorrar tiempo a través de un escrito de 18 hojas útiles con arreglados, el cual solicito que se me tenga por reproducido en esta diligencia y en el cual se explican las consideraciones que se me tenga por reproducir y en el cual se explican las consideraciones de hecho y de derecho que justifican la imposibilidad legal y material por parte de este organismo para liquidar el audo en mención ya que como se dijo es otro organismo del ámbito federal el responsable del pago de la nómina por eso se supone que están desrealizados en México del ámbito federal el responsable del pago de la nómina del personal como hace simple que es el problema de los servicios educativos del Estado de Chihuahua aclarando que de conformidad con los artículos 9 y 49 de la ley de cofinición fiscal los recursos que proporciona el fone el fone son embargables los recursos que proporciona el fone son embargables exhibiendo en este acto original de un escrito de 2 de marzo de 2018 signado por el licenciado Eduardo Fernández Herrera en su calidad de subsecretario de egresos de egresos de la Secretaría de Hacienda del gobierno del Estado de Chihuahua en el cual se identifican las cuentas bancarias que se abrieron con el propósito de que se depositen los recursos que transfiere que transfiere el fone que se abrieron con el propósito de que se transfiere el fone al Estado de Chihuahua así como diversos oficios del 16 de diciembre del 16 de diciembre de 2015 del 9 de diciembre de 2016 y del 6 de diciembre de 2017 y del 6 de diciembre de 2017 y del 6 de diciembre y del 6 de diciembre y del 6 de diciembre Gracias.